¡Quieres todo el mundo! Ruy Larico Megamix Ruy Larico Megamix ¡Y ahora dice! ¡Éxito! Me marcharé lejos de ti Pero ya nomás sufrí ¡Escuchando! Para todas las enamoradas ¡Y ahora! ¡Frente! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a la vacina! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos todos! ¡Viva, viva, viva! ¡Y ahora! ¡Chico, chico! ¡Luy Larico! ¡Chico, chico, chico! ¡Larico, chico, chico! ¡Luy Larico! ¡Vuelve que sí! ¡Ahh! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ahora! ¡Tres, sí! ¡Y me echaré lo! ¡Vuelve que sí! ¡Por culpa de tus pulsos! Yo siempre te hice, te amé, tú no tuviste nada La gente siempre me decía que tú ya tienes otro Y tú negaste todo eso y yo como tonta te creí Me marcharé y no volveré para no verte nunca más Me iré, me iré lejos de ti, no volveré Me marcharé y no volveré para no verte nunca más Me iré, me iré lejos de ti, no volveré Me olvidaré Llego, llego, lo hilarito, llego, llego, llego Y ahorita se gana, llego, 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 lo hilarito Vuelve así Yo, 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 yo Me marcharé y no volveré para no verte nunca más Me marcharé y no volveré para no verte nunca más Yo siempre te hice, te amé, tú no tuviste nada La gente siempre me decía que tú ya tienes otro Y tú negaste todo eso y yo como tonta te creí Y yo, 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 yo Me marcharé y no volveré para no verte nunca más Me marcharé y no volveré para no verte nunca más Me marcharé y no volveré Para no verte nunca más Me iré, me iré lejos de ti No volveré, no olvidaré Me marcharé y no volveré A los adiós que se hace Me iré, me iré lejos de ti No volveré, no olvidaré Cuando más grande sea la prueba Más glorioso es el triunfo Originalmente Seguimos creando Más canciones De Loriza Ruy Larico A los pasos De Uciérnaga Corre, corre Que te piso Corre, corre Que te ha puesto Corre, corre Que te piso Corre, corre Que te ha puesto Hijito querido No llores por papá Ay guaguita No sufres Tu papá No volverá Tesorito de mi vida Cuidaré yo de ti Mañana serás grande Cuidarás tú de mí Yo seré tu padre Nada te faltará Ay guaguita Te amo Tesorito de mi vida Cuidaré yo de ti Mañana serás grande Cuidarás tú de mí Si Vamos Roy Larico Con nuestro requinto Sabroso En la lucha musical Besito, besito Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Con estudios Roman Music Bolivia Ahora El pasito, pasito Pasito, pasito Sabe, suavecito Pasito, pasito Sabe, suavecito Pasito, pasito Sabe, suavecito Vamos a cantar Dos De la nación Con Bolivia Listo Con el traste Otro amor mejor Dime si miembro Mi gracia Otro amor mejor ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé la verdad Hasta mi vida perdí Todo el mundo De la nación Dime si me eres Lo que me pasas Si es bonito Perdóname Yo no quise hacer El petróleo Yo no quise hacer Ahora Ya tráeme mientras más Suavemente sufre por mí Yo no sufro Deja mis brazos Mi amor Tu cerebro Mi amor Regresamos contigo Pero con una condición Que te damos Una docena de hijos ¿Qué quieres acabar? Pasito, pasito Sabe, suavecito Pasito, pasito Sabe, suavecito Pasito, pasito Sabe, suavecito Sabe, suavecito Sabe, suavecito Sabe, suavecito Sabe, suavecito Dime si me entro en mi casa ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad Hasta mi vida perdí Todo por mi vida Dime si me arrasco Si es por tu vida Déjame un pollo Y la ve a tu triste Ya no me vienes mal Yo sé que sufre por ti Basta las mentiras Basta mis brazos, mi amor Buena chiquita, mueva Buena chiquita, mueva Buena chiquita, mueva Sentimiento original De Silvia, Guamari Perú, Purino, Perú Y yo no me vienes mal Yo sé que sufre por ti Ya no llora, mi amor Basta mis brazos, mi amor Junto seré mal Así Y yo no me vienes mal Yo sé que sufre por ti Basta mis brazos, mi amor Junto seré mal Y ahora, sí, sí. Y ahora, sí, sí. Y el otro viene, a justo donde el frío Perú. Ahora, va a nacer. Mueve tu cuerpo, muévelo. Mueve tu cintura, muévelo. Mueve tu cuerpo, muévelo. Mueve tu cintura, muévelo. Mueve, mueve, vamos a bailar. Mueve, 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 vamos a gozar. Mueve, 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 vamos a bailar. ¿A qué te gusta, mami? ¿A qué te gusta? ¿A qué te gusta, mami? ¿A qué te gusta? Subo Lucirte Internacional. Enamorada, estoy de ti, mi amor. Enamorada, estoy de ti. 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 Enamorada, por tu amor. Por eso llora y sufre, mi corazón. Llora y sufre, mi corazón. Y ahora, para todo el Perú. Para hacer, hacer, hacer. Y nos ahora es, la bacha, las salinas y tus manos arriba. Seguimos quedando, sí, sí, sí. Con mucha alegría. Seguimos quedando, sí, sí, sí. Mueve, mueve, sí. ¿A qué te gusta, mami? ¿A qué te gusta? ¿A qué te gusta, mami? ¿A qué te gusta? Y ahora, para todo el Perú. Y ahora, para todo el Perú. Sí, sí. A veces pienso en corazón que estás más solo sin ti. No fue mi culpa, no es tu amor. Sin darnos cuenta, se acabó. Te has marchado, me he dicho. Te he apretado en el aire. Quiero que vuelvas, por favor. Que estoy muriendo sin tu amor. Y ahora, para todo el Perú. Amor, regreso, por favor. Estoy muriendo sin tu amor. No me hagas eso, por favor. Eres tan pronto a mi lado. Sí, sí. Amor, regreso, por favor. Estoy muriendo sin tu amor. No me hagas eso, por favor. Eres tan pronto a mi lado. ¡Una, sí! ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Más, sí! Y ahora, para todo el Perú. Y la música bonita, la cantación social. ¡Más, sí! ¡Más, sí! Seguimos cantando. Sí, sí. Con mucha alegría. ¡Oi, oi, oi! ¡Más, sí! 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 Ese es mi en su corazón, que estás muy solo sin amor No fue mi culpa nuestro amor, sin darnos cuentas de acampo Puedes marchar, todo ha quedado en el aire Quiero que vuelvas por favor, que estoy muriendo sin todo Amor regresa por favor, que estoy muriendo sin tu amor No me hagas eso por favor, regresa pronto a mi lado Amor regresa por favor, que estoy muriendo sin tu amor No me hagas eso por favor, regresa pronto a mi lado Llegamos, llegamos, sí, sí, sí Educación Luz Cierra nada Internacional Hey chiquito, yo te quiero llorar con tu destemia, voy Hey chiquito, yo te quiero llorar con tu destemia, voy Ese chiquito, yo te quiero llorar con tu destemia, voy Chiquito, yo te quiero llorar con tu destemia, voy a pedir Lo que conoce el corazón Primicia, primicia Un arrojito Tu sentimiento ha hecho felicidad Solo se ha robado Clavados en tu corazón Porque ya ni la pasa ¡Ah! ¡Ah! Aquí está Ya llevo Voy a rincar Para ti Aquí está Que ella es La vuelta se cargando Un amor Para volcar Para gozar Para vacilar Para vacilar Para volcar Para gozar Para vacilar Para vacilar Para vacilar Vamos a cantar No sé Aguantar este dolor Pero no Aguantar este dolor Yo voy a cantar Solo junto Si me asombrame Lo que se interesa En mi corazón Si supieras como Voy a la muerte Te amo Aguantar este amor Si me asombrame Lo que se interesa En mi corazón Si supieras como Voy a la muerte Te amo Ahora, lo muero, muero, muero ¿Por qué? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué? Porque herido mi corazón Y me encanta que las cosas en la vida Uno tiene que irse Por dinero, se me suyas Interesamos, así son Ahora, aquí está, ya llego Hoy ya llego para ti Aquí está, ya llego Y ahorita se agarra con amor Para bailar, para gozar Para bailar, para bailar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Vamos los cantos Y nos ponemos las canciones, dice No puedo más Aguantar este dolor No puedo más Soportar este dolor ¡Vamos los cantos! ¡Vamos los cantos! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre te llevamos en alto Con la guitarra ¡Roll! ¡Ladico! ¡Lupe Chazo! ¡Hola, hola, 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 hola! No quiero, no quiero Mi plata Yo quiero, yo quiero Tu corazón No quiero, no quiero Tu plata Yo quiero, yo quiero Tu corazón Vamos a cantar Vamos a morir Todo el mundo dice No quiero plata y no quiero fortuna Pero es así Quiero tu corazón Quiero tu corazón No quiero carro No quiero queso Pero es así Pero es así Pero es así Pero es así Este corazón Se enamoró de ti Terco mi corazón Se ilusionó de ti Este corazón Se enamoró de ti Así Pobre mi corazón Se ilusionó de ti Se enamoró de ti ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entre mis hijos Ahora Así que no sé No quiero, no quiero Tu plata Yo quiero, yo quiero Tu corazón No quiero, no quiero Tu plata Yo quiero, yo quiero Tu corazón Yo quiero tu corazón Sí, no me invitan Y lo ganamos a mujeres No quiero plata Y no quiero fortuna Pero es así Quiero tu corazón No quiero carro No quiero riqueza Pero es así Quiero tu corazón Así Este corazón Se enamoró de ti Terco mi corazón Se ilusionó de ti Este corazón Se enamoró de ti Pobre mi corazón Se ilusionó de ti Se enamoró de ti Las manos arriba Las manos arriba que suenen Las manos arriba que suenen Las manos arriba que suenen Para bailar Para bailar Para bailar Para chillar Para tu corazón Este corazón se ilusionó de ti Este corazón se ilusionó de ti Este corazón se ilusionó de ti Pobre mi corazón se ilusionó de ti Pobre mi corazón se ilusionó de ti Se enamoró de ti ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Cierta la Internacional Tanto decías Que me querías Tanto decías Que me amabas Si me juraste quererte Hasta la muerte Mentira, mentira No, 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 no Mentira, mentira No, 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 no Dímelo a la gente Dímelo a la gente Eres Tanto me se llora Que tanto te crees Hombre sin corazón Dímelo a la gente Eres Tanto me se llora Que tanto te crees Hombre sin corazón La de música Del rock, marito Tu pechazo Agrupación Cierta la Este pasito es de ti Pasito de moda De ti Este pasito es de ti Pasito de moda De ti Vamos de ti Cosas de ti No vamos de ti Tanto decías Que me querías Tanto decías Que me amabas Dijo Por hasta quererte No, hasta la muerte Mentira, mentira Mi mala gente es, tanto me hace llorar Que tanto te crees, hombre sin corazón Mi mala gente es, tanto me hace llorar Que tanto te crees, hombre sin corazón Prometiste amarme hasta el final Que un poco duró tu amor Solo me queda llorar Y llorar por tu amor Mi mala gente es, tanto me hace llorar Que tanto te crees, hombre sin corazón Mi mala gente es, tanto me hace llorar Que tanto te crees, hombre sin corazón ¡Ey! ¡Luciérnaga! ¡Para todos y américa! ¡Lo nuevo, nuevo, nuevo! ¡De tu amigo! ¡Royarico! ¡Vamos a ver a todos, ¿sabes? ¡Todos juntos! ¡Los amigamos! ¡Porque te quieres! ¡Hala! Te quiero, te quiero corazón ¡Te amo, te amo, te amo con pasión! Te quiero, te quiero, te quiero corazón Te amo, te amo, te amo con pasión Ese pasito es para bailar, ese pasito es para gozar Ese pasito es para bailar Solo quiero que me sigas, todo dice mi amor Que te amo, mi vida, con todo mi corazón Que te amo, mi amor Eres el aire que me encanta, el amor de la vida Conquite Tu corazón es tuyo, solo tuyo esperando Este amor es tuyo, solo tuyo esperando Tu corazón es tuyo, solo tuyo esperando Este amor es tuyo, solo tuyo esperando Te amo, mi amor Ese pasito es para bailar, ese pasito es para gozar Ese pasito es para bailar, ese pasito es para gozar Solo quiero que me sigas, confíes en mi amor Yo te amo, mi vida, con todo mi corazón Y entiende mi cuerpo, que te amo, mi amor Ese pasito es para bailar, ese pasito es para bailar, eso Porque tu corazón es tuyo, solo tuyo esperando Este amor es tuyo, solo tuyo Solo es tuyo, solo tuyo Este amor es tuyo, solo tuyo So, so, lo muevo, lo muevo Solo cierro ahora Clavados en tu corazón Clavados en tu corazón, signos Clavados en tu corazón Clavados en tu corazón Clavados en tu corazón Somos Lucierta Internacional Y ahora le besamos El éxito que te vale en el nacional Vamos a ganar todo el Perú Y a Bolivia Porque este corazón es tuyo Solo es tuyo, mamá Pero eso no es tuyo Porque esa mamita Para esos desgraciados, ya no Pero eso varones desgraciados Y lo que andamos Mi madre me dice llorando Hija mía, no tomes por ese mal Mi madre me dice llorando Hija mía, no tomes por ese mal Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidar Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidar Hija mía, no tomes por ese mal Por eso, escucho a tu madre Porque ella sabe lo que te dice Porque ella sabe lo que te dice Hija mía, no tomes por ese mal Mi madre me dice llorando Hija mía, no tomes por ese mal Por ese mal amor Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidar Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidar Ni la gente no suena de donde sea, donde sea Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Como yo te quiero Daría mi vida Pasa lo que pasa Daría mi vida Pasa lo que pasa Daría mi vida Pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Y si Si, si Si, si Y somos liciérnagas Y ronrico Chona saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Hey Ahora salta con el chito Salta con el chito, salta Muéva la cortita, muéva Muéva la cortita, muéva Suelta conejito, suelta Muéva la cortita, muéva Muéva la cortita, muéva Buena chiquita, muéva Buena chiquita, muéva Buena chiquita, muéva Buena chiquita, muéva Ahora, vamos a cantar Todo el mundo cantamos ahora Salud Si Salud Salud Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tu ropa se sabe Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tu ropa se sabe A ella, a ella le daba su favor A ella, a ella Bueno, ella tiene plata, tiene carro, tiene casa, buena vida Me sabré ser interesantes Y ahora, todo el mundo saltando duro Salta con el frito, salta Vuelva la cuartita, vuelva Salta con el frito, salta Vuelva la cuartita, vuelva Vuelva la chiquita, vuelva Esa chiquita, vuelva Vuelva la chiquita, vuelva Y como lo cantamos Ahora, todo el mundo cantas Pero el tiempo me di cuenta que a tu ropa los latas Puse quitarme la vida por tu amor y a tu alma Pero el tiempo me di cuenta que a tu ropa los latas ¡Muévase! ¡Aló, bebita! Esto se llama Amor Ciberrático Somos Luciana Con el reguito de rojo y perito Ahora, ¿cómo le dice? Ahora, una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Vamos a ganar dos Vamos a ganar dos ahora Porque quieres saber Mi número, teléfono Para qué quieres saber Mi correo electrónico Seguro quieres jugar Con un amigo vas a perder Por celular no podrás Por internet tampoco Ahora, cantamos a ver A esas mujeres ahora ¿Cómo se te ocurre Dorme a mí Tu número, teléfono? ¿Celular? ¿Qué te ocurre diciéndome Dezame Tu correo electrónico ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres conmigo? No me vengas a mí Con tu amor, si por el retiro ¿Qué te ocurre? Un, dos, tres A ver, a ver ¿Para qué quieres mi número de celular? Para chatar pues, mamita ¿Para qué quieres mi correo electrónico? Para chatar pues Si tú no sabes nada de tecnología ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué está? ¿Eso sonador? Por si acaso ¡Chara! Una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es ¿Cómo estás? ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Visa Olivia! ¿Por qué quieres saber? Lúmero, telefónico ¿Para qué quieres saber? Mi correo electrónico Seguro quieres buscar Conmigo vas a perder Por celular no podrás Por internet tampoco ¡Salud, salud, 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 salud! Si te ocurre darme a mí Tu número de teléfono Espero que diciéndome de salud Un correo electrónico ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres conmigo? No me vengas a mí Con tu emocion y buen retiro ¡Ajá! ¡Luciérlala! Si esta canción se llama ¿Cómo se llama? Déjame vivir, mi vida, caramba Déjame en paz Ahora no sabes nada ¿Por qué llamas? ¡Oye! Tu mensaje llega cada minuto, oye Ya hemos terminado ya ¿Por qué tú me llamas? Anda, vete con Cálex Corre que te piso, corre Corre que te piso, corre Corre, corre, corre Corre, 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 compadre Si no corres te piso, compadre Ahora, vamos a cantar a todos Bueno, bueno ¡Dice! Déjame vivir, mi vida Yo no soy amor de nada Escucha, escucha Déjame vivir, mi vida Yo no soy amor de nada ¡Salud! Si antes fue tú Ahora estoy solo Y yo no me molesta ¡Salud! No me interesa Si antes fue tú Ahora estoy solo En la casa arreglamos No me molesta No me interesa ¡Y ahora! ¡Estudios! ¡Rolandios y Bolivia! Y con el sonido profesional Estudios 54 ¡Toramos! ¡Y a Tentos Párez! Y nuestro retinto sabroso ¡Rolandios y Bolivia! ¡Vamos ahora! ¡Losichas de Bolivia! ¡Losichas de Bolivia! ¡Losichas de Bolivia! ¡Losichas de Bolivia! ¡Volvete! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Cómo te gusta la cochinada! ¡Vaya, moreno! ¡Vaya! ¡Gosa, mi reina, dulce! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Se acabó! ¡Se acabó!